Oye, un momento mi suplica de amor Escucha, te lo ruego, te lo pido por favor Quiero que seas mía totalmente Y nada más, una vez en la vida Demuéstrame tu amor Mira, hay momentos que nunca volverán Por eso es preciso aprovechar esta ocasión Dame un beso de nuevo el corazón Que lleno de merezco Me entrego a tu pasión No olvides que nadie en la vida A ti te ha querido como te quiero yo Recuerdas aquellos momentos Que juntos muy juntos pasamos los dos Oye, ten conciencia y no juegues con mi amor Escucha, te lo ruego, te lo pido por favor Vuelve, que te espero con locación Para calmar las ansias Que tengo de tu amor Que tengo de tu amor Mi suplica de amor Mi suplica de amor Escucha, te lo ruego, te lo pido por favor Quiero que seas mía totalmente Y nada más, una vez en la vida Mira, demuéstrame tu amor Demuéstrame tu amor Mira, hay momentos que nunca volverán Por eso es preciso aprovechar esta ocasión Dame un beso de nuevo el corazón Que lleno de merezco Me entrego a tu pasión Por eso es preciso aprovechar esta ocasión Que te espero con locación Gracias.